Música Hey que tal gente youtube Pues el dia de hoy les traigo la version De minecraft 0.15.9 Creo O 0.16 La verdad es que no se muy bien si Sea la 0.16 Pero pues bueno Y esta es la build 1 Se las estare dejando en la descripcion del video Y pues bueno vamos a Ver lo que tiene Primero que nada pues es como Como que Se volvio mas Bien esto La verdad que le da un buen toque al minecraft Ya que se parece mucho mas a pc Y pues bueno Vamos a empezar Lo primero pues es eso De la interfaz que ha cambiado y se ve mucho mejor Y otra cosa También son los trucos O comandos Que serian como en pc Joder no le quite la tercera persona Y pues bueno Ahorita vamos a ver Lo que seria con esos Comandos Voy a poner algunos Que son los Los mas conocidos Como el cambio de De modo que seria de De creativo A supervivencia Vamos a ver ahorita Para algunos Que no lo sepan Pero la mayoria Deben saberlo Si tienen pc Como ven aqui Estan los Comandos Ya este Nos los Ponen ahi Para que sea mas facil Y pues bueno No vamos a probar con Time Set Die No no Podria ser noche Night Creo era asi Y pues bueno Se haria de noche Asi Y pues la verdad Que esta muy bien Ya que pues Será mas facil A la hora de De que estemos En nuestra casa Puede que Que aparezcamos En este lugar Y pues Nos vamos Nosotros Asi como si nada Nos vamos Y hacemos Nuestra casa Por aca Por aqui Nos imaginamos No se porque Me dio lag Creo que Los chons Y pues bueno Imaginamos que estamos Aqui Y pues ya Seria mas facil Con el comando Diagonal Spot point Creo que me equivoque Ok Diagonal Que hice Donde esta Bueno voy a ponerlo A ver que pasa Ah aqui esta Spam A ver No Pensé que Se pondria Nada mas Con eso Pero pues La verdad Es que no Y pues bueno Nada mas Lo pondriamos Y a la hora De que Moramos Pues Vendriamos Apareciendo Aqui Vamos a cambiar Ahora de Creativa Supervivencia Para mostrar A ver si Funciona Voy a dejar Que me mate Aquella araña Que esta Tragando Aire Bueno mas bien Esta tragando agua La cabrona Ok Bien pelado Mierda Funcionado Bueno pues Tiene un bug Pero Voy a ver Que sucede Que se me apago La luz De aqui Voy a ver Ok Voy a poner Pausa El video Y ahorita Regreso Y pues bueno Ya he solucionado El bug Del foco Al parecer Se habia desconectado Es que Estoy arriba De la casa Y Como ya es de noche Tuve que prenderlo Pero hace un Un caloron Que parece horno Aqui Y pues bueno Otra cosa seria Como un tipo Bug Que no aparece En la mano Y tampoco Este Puedo poner Mi propio skin Se pone este Del Alex O mujer Es mujer De la Alex Y pues bueno Eso seria Mas o menos Lo nuevo Que traeria Tiene que Poner Aqui Seleccionar Hacia Hacia la derecha Los trucos Nada mas Dandole Un click Y Para que puedan Funcionar Si no Pues nos Nos serviran Y otra Otras cosas Que han añadido Serian Estos bloques Que al parecer Tambien Añadieron Un nuevo mod Que es Como un jefe Ahorita Vamos a buscarlo Vamos a ver Aqui Que nuevas cosas Trae Que solamente Serian Esos Este Generador De NPC No se La verdad Que sea Apenas Lo estoy Probando Estoy Descubriendo Las cosas Ahorita Mismo El zombie Ese anda Ahi Dando El roll Y aqui Tenemos No La esponja Ya la teniamos No O no se Creo que no No recuerdo La verdad Pero pues bueno Creo que si Estaba Ahora si Vamos a ver Aqui esta Un bloque Son los nuevos Bloques Que Mierda Que trae Y aqui Los vemos Y aqui Esta El NPC Que no se Por que No aparece Y un Pescado De esos Un No se Como se Llaman Un pez Globo Asi Se Llaman Y Pues bueno Esta Lamparita Que seria Como de Como de Un Una Este Fortaleza De los Jefes Que habia visto Mas o menos Como en PC Y estas Esponjas Que La verdad Es que no se Si ya estan Pero me imagino Que ya Porque Recuerdo haberlas Visto No No estoy Muy seguro Y pues bueno Eso seria Todo De mi parte Espero que Les haya gustado Trate De De Hacerlo Mas Tarde Porque Tuve que Venir a casa De mi Abuela Y Porque no No queria Hacerlo Alla Con Grabarlo Alla En casa De mi Tía Porque La verdad Es que Me daba Pena Pero Pues bueno Ya no importa Tuve que Venirme Hacia Aca Asi Es que Pues el Video Lo vendria Subiendo Mañana Porque Le quise Hacer Una Review Mas Completa Y Espero Que Les Guste El Link Se Lo Dejare En La Descripcion Del Video Seria Solamente Para Android 4.4 En Adelante Porque No Lo Tengo Para Android 2.3 La Verdad No Se Como Hacerlo Y Pues Nos Vemos En Un Próximo Video